Presento el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la ley de los derechos de las personas con discapacidad del Estado para incluir el principio pro-persona, el cual es rector de la observancia y aplicación de programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados necesarios para la ejecución de las mejores políticas públicas para la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad.